Roberto Asofeifa, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, coordinador en la institución del programa de bandera azul ecológica, destacó cómo la zona sur es líder en trabajar de la mano con el medio ambiente. Esto porque la región es la que ocupa el primer lugar en tener más fincas, que lograron el galardón de bandera azul ecológica. En este 2018 se suman unas 42. Producir alimentos, producir animales, o sea, el desarrollo agropecuario no es tarea fácil, y si a eso le agregamos que es necesario cumplir una serie de criterios o recomendaciones de tipo ambiental para proteger el suelo, proteger el agua, hacer una gestión integral de los residuos, llevar a cabo prácticas de bienestar animal, reducir el uso de combustible, reducir el uso de energía, proyectarse a la comunidad de todas esas cosas buenas que están haciendo, pues eso realmente es un trabajo que requiere conocimiento, esfuerzo, energía, algunas veces inversión, y pues ver que hay en esta región 42 fincas que este año ganaron el galardón bandera azul ecológica, dice mucho acerca de, digamos, la cultura de producción amigable con el ambiente que se está gestando en esta región bronca. Los propietarios de estas fincas se unen de manera voluntaria. Todos los que están involucrados en el programa es porque decidieron voluntariamente unirse. Y la gente va descubriendo cuáles son los beneficios. Yo podría enumerar ahora algunos beneficios, sin embargo, probablemente mucha gente no se va a estar tan convencida hasta que no lo haga. Aquí tenemos casos muy interesantes de gente que ha logrado fortalecer su propuesta comercial, o sea, afianzarse en el mercado, porque los consumidores de esos productos conocen bandera azul ecológica en otras categorías, pero no importa, al fin y al cabo la esencia del programa sigue siendo la misma. Entonces eso le ha ayudado a toda esa gente que le comunica al consumidor a través del logotipo, de la categoría agropecuaria en sus productos, entonces han logrado mejorar sus ventas. El cambio de mentalidad de los productores es importante. Eso para decir, digamos, un caso que a todos nos alegra mucho, y básicamente porque actividad de los mismos productores que decidieron hacerlo así, el programa permite que eso se haga así. Pero el solo hecho de que un productor, por ejemplo, le ponga pensamiento a la necesidad de utilizar los residuos orgánicos que genera en su finca, para utilizarlos como abono orgánico, eso ya es un beneficio económico. Muchas veces no está, digamos, el productor no lo mide, no es tangible, porque como eso es un residuo no se le pone, digamos, valor, no se le pone precio, pero el hecho es que con el abono orgánico en el suelo, a partir de los residuos, el suelo se va mejorando, tiene un efecto inmediato, pero también tiene un efecto posterior, a largo plazo, y entonces los cultivos están más sanos, hay mejor producción, y se libera, digamos, del costo del fertilizante y algunos otros costos más asociados. Los beneficios son muchos. Su mayor beneficio se sustenta en el hecho de que se sienten personas que están haciendo un trabajo bien hecho, que están haciendo un trabajo que no está contaminando el ambiente, que está favoreciendo a toda la comunidad, porque sus fuentes de agua están protegidas, porque se protege el suelo, no hay erosión, entonces mucho está, digamos, en eso, el autoestima que las personas tienen de sí mismas, de saber que con lo que están haciendo, se están beneficiando a sí mismos, su familia, las generaciones futuras y todos los vecinos, digamos, las comunidades. En el MAC instan a los productores a participar en el programa de Bandera Azul Ecológica. ¡Gracias! ¡Gracias!